Y yo, en ser sabio alquimista, es mi sueño eterno Cuando nací ya empezó, tal vez fue cuando descubrí que existía Tal vez no hubo principio, no lo recuerdo La cuestión es que no puedo despertar porque la música siempre suena y yo soy parte de ella La vida es una melodía eterna, aunque sus notas no son escuchadas Aquellas almas que no lo notan no están preparadas Pero flotan en su armonía, flota una nueva El silencio no existe, es una melodía tranquila que no hay capacidad de percibir Pero persiste, algún día la irás, la oyes o la oiste Si naciste, es para darle forma a la perfección del cosmos A la obra interminable, llena de piezas alegres y tristes No zozobra, no se rompe, nunca te saliste Entraste en esta vida y otras no viviste Entonces no escaparás, pero siempre estuviste Aunque no con esa apariencia siempre estarás No hay nada porque la nada nadie la puede imaginar Ya que salgo, tu alma está condenada a este baile eterno Me salgo de lo típico, pero no me salgo de este movimiento rítmico en el cual cabalgo Yo soy el jinete y el fiel cortel es ella La música que nunca me deja, aquella que adoro, me acompaña, me aconseja Aquella que como yo, yo, es igual de compleja Es mi sueño eterno, la música es mi dueña Un baile infinito, que no tiene final Un baile infinito, que no tiene final Es que es mi sueño eterno, la música es mi dueña Soy también su dueño, porque somos lo mismo Es muy alacueño, el dance que me enseña Un baile infinito, que no tiene final Si, no tiene final